¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una visita a un evento. Sí, hoy vamos a ir al Swatch London. Va a ser nuestra primera visita y estamos muy emocionados. Swatch London es un intercambio de plantas. Amantes de las plantas se reunieron en un sitio y ahí se intercambian las plantas. Pues hemos comprado el ticket para poder entrar. Así que ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! So, I don't train them. There's not like a little training academy here. They don't like look at the scene and go, oh, we're going to have to work really hard here. Like humans, they don't gorge themselves. They just eat their normal amount they need to survive. So, if you've got a really big pest problem, you may need to use a different predator or more of a predator to be able to eradicate it than if you've just got an emerging pest problem. So, that's important to know. They tend to work better and are less labour intensive than a spray. If you spray a plant with a pesticide, then you are only killing what you can reach with that pesticide. And as you all know, if you've had pests in the past, they tend to hide away inside. If anyone has any more questions, these two are going to be over there. And you can talk to them a bit more about anything that they spoke about today. You can shoot them a message on Instagram at erodeftly or ladybirdtimecam. And they're always happy. I answer questions literally whenever. Also, I created a kind of lecture notes version of my notes for today. If you want the IPM with your hands and directories, let me know. I'll email to you. I don't care about copyright. Just take it. So, from here, we're going to do another transition. We're kind of going to do the reverse of what we did at 2. So, we're going to take these benches out the middle, move the tables back into that nice U shape that we have before and set up for the PM swap. The PM swappers, you're allowed to have to start setting up your swap tables from 3. And the actual swapping section will start at 4 PM. So, no swapping until I tell you two, okay? Well, we want to know what is the rules to do the swap, the change of all the plants. Yes. So, how we do the swap is we have everybody bring in the plants that they don't necessarily want. And then you speak with other plant parents and you have to have a consensual agreement on swapping. So, you have to agree that I want to swap with you before you take the plant away. Wow. What happens if I have one plant and I love two plants on your table? Well, if the person is okay with giving them to you, then that's absolutely okay. You can also give people things for free, but you need to ask and make sure that that's okay before that happens. Wow, that's good. And what is the frequency during the year? So, we do about two in London each year, but we're also doing them throughout all of the UK and we're hoping to one day be international. Okay, thank you so much. Thank you. Well, this has been all for now, so let's continue showing you more of the swap from London. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This is amazing. I love it! I love it! Thanks for watching! Bueno, por aquí tenemos una planta que la verdad que jamás en mi vida la había visto. Esta que está aquí, mira esto que curioso, que planta más curiosa, wow, sorprendente la planta esta, bueno pero aquí tenemos más plantas, todas estas personas que están aquí se encuentran, bueno están poniendo aquí los nombres de sus plantas, ellos van a hacer un swap o un intercambio de plantas como puedes ver, mira esta nosotros la tenemos por allá, mira qué bonita, los anturios por cierto, muy bonitos los anturios mira esta qué bonita, wow, mira esta la habíamos visto anteriormente, es súper rara, mira qué bonito, me encanta, me encanta mira qué hoja más bonita esta, hermosa planta y vamos a seguir mirando, wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mira, qué bonito mira cómo le ponen aquí el nombre de las plantas para hacer un intercambio uno por uno, mira qué chulo que dan, mira qué plantas más curiosas, más pequeñinas, mira qué bonitas, me encanta, no sé si en tu ciudad, en tu país se realiza un intercambio de este tipo, pero la verdad es que es muy interesante, reunirse con muchísimas personas que hacen que son amantes de las plantas y que se reúnan en un sitio para hacer un intercambio, claro, paga una entrada, pero vienes aquí y intercambias la planta una por una totalmente sin costo alguno, solamente intercambias una a una y ya está mira qué bonita esta que tenemos aquí, mira esta, es una de mis favoritas de las variegadas, qué bonita, me encantan todas las variegadas mira qué bonitas, qué bonitas hay, muy bonita, muy bonita, muy bonita mira qué bonitas las plantas pequeñitas que tú encontramos aquí, qué bonitas wow, lo bonito es que hacen un intercambio una planta por una, sabes, muy bonita Claro, los intercambios tienen sus reglas, no es que cualquiera pueda intercambiar una pequeña por una esta grande, por ejemplo. Mira que bonita esta que tenemos por acá, me encanta muchísimo. Wow, mira esta hoja que bonita, estos colores de esta hoja, que preciosa. Mira esta otra también, wow, que bonita, mira como se ven los colores, muy chula. Mira esta que tenemos acá, esta es la yuppie. Si aquí estamos viendo muchas tarjeticas, que significa el nombre de alguna persona que se ha interesado por esa planta, y pues le van a poner el nombrecito, ¿ves? El nombre de ya una persona interesada por esta planta que vendrá más tarde a recogerla. Por ejemplo, esta de acá, mira que bonita. Este filodendro. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muchas plantas pequeñas, muy bonitas. Mira que bonito. Wow. Mira esta variegada, que bonita. Me gustan las variegadas. Mira que bonita. Que bonita, que bonita. Mira esta también, Half Moon. Que chula. Mira esta, ¿no? No, mira esta, ¿no? No, mira esta. Mira esta. ¿Viste el filodendro? Este es un filodendro muy hermoso Es rarito, pero muy hermoso Igual que este variegado, me encanta Todas las plantas variegadas Esto lo habíamos mostrado ahorita Mira esta variegación que bonita Que chula Muy bonita, muy bonita Mira que bonita las plantas estas que tenemos acá Mira esta pequeñita que está aquí adentro Dentro del pote este Wow, que bonita Es variegada, que hermosa Mira estas otras variegadas aquí, que bonita Mira estas también, que bonitas Muy bonitas la verdad que sí Muy bonitas ¡Vamos! 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 Bueno, ¿qué te ha parecido el evento este? El swap, el intercambio de plantas? Bueno, realmente me gusta mucho Conoces a muchas personas que tienen como tu misma afición, ¿no? Tu mismo hobby, tu mismo gusto Y puedes intercambiar ideas Y sobre cómo hacen las cosas Y escuchas a los expertos A personas que saben más Y dan sus consejos Realmente estuvo muy interesante Sí, la verdad que sí Que me ha gustado mucho Incluso el tema que estaban tocando Que nos está afectando muchísimo ahora mismo En la primavera Que son los mosquitos Y bueno, cómo combatir los mosquitos En las plantas Sí, diferentes plagas Las diferentes plagas que existen Que realmente ahora Nos están atacando bastante A nosotros Y bueno Pues a mí me ha gustado muchísimo El ambiente también Que se ha respirado por ahí Muy bonito También te recomiendo el video Que hemos hecho anterior a este Que estuvimos en el Flower Market Donde venden muchísimas plantas Y bueno Pues gracias por ver este video Hasta el final Nos vemos en un video nuevo No olvides suscribirte Darle un buen like Y sobre todo Tu comentario Que nos encantaría muchísimo Saber tu opinión Así que Sin más Nos vemos En otro video Adiós Adiós